En el Magdalena, las autoridades en el río Magdalena han declarado la alerta roja por los niveles del caudal que se registran en esta fuente hídrica. Las constantes lluvias han hecho que el río Magdalena llegue a los 4.40 metros, haciendo que las autoridades declaren la alerta naranja en toda la ciudad por posibles desbordamientos. Hemos extendido la alerta a toda la ciudad, en especial a las zonas de ribera, a las zonas de orilla del río, a las personas que están viviendo en zonas de alto riesgo, que han ido invadiendo áreas propensas a deslizamientos, también estamos haciendo el llamado. De igual manera vamos a tener un incremento de las lluvias en los próximos días. Las zonas de especial atención son las que están en las riberas y los asentamientos que se aumentaron en las orillas del río. Estar muy atentos a la comunidad barranqueña de todas las comunicaciones y mensajes que desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo vamos a emitir, para irlos informando sobre cómo va evolucionando el tema de los niveles del río y en general de cómo se va comportando esta temporada de lluvias en la ciudad. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos hace un llamado a toda la comunidad. Así mismo queremos recordar que estamos en temporada de lluvia, queremos que estén preparados desde casa, desde sus sitios, hacer permanentemente una vigilancia, estar monitoreando los cauces de los ríos, estar permanentemente en comunicación con los vecinos. Las lluvias se intensificarán, por lo que se advirtió que de ser el caso comenzarán a evacuar las familias en mayor riesgo de deslizamientos. Gracias. 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 Gracias.